Tienes que estar bien a gusto aquí Esta cantidad Haciendo un poco de masa Vamos a hacerte una mascarilla capilar Mientras la mascarilla capilar te hace efecto Vamos a usar el cepillo para que no te duela Por esta zona de aquí no venía Te voy a cortar las puntas así desde arriba Y entre los ojitos Mascarilla hidratante de Lush Hola, ¿qué tal? Ven, ven, pasa por aquí Bienvenida a nuestra peluquería relajante Me gustaría saber si tenías cita para hoy Si no, no te preocupes Yo creo que te encontramos Algún huequecito Déjame consultar la agenda Así que si tenías cita para hoy A esta misma hora, ¿no? Perfecto, voy a mirar Y si pudieras recordarme tu nombre Y si pudieras recordarme tu nombre Así me será más fácil de encontrarte por aquí Ajá Y los apellidos Perfecto Déjame, voy a mirar Déjame, voy a mirar A las 3, a las 4, a las 5 Vale, aquí estás, yo te veo Perfecto Ah, veo que ya habías venido una vez, pero hace mucho tiempo Voy a apuntar unas cuantas cositas sobre ti Porque, no sé si como hace tiempo que viniste Igual ha cambiado algo, así que Si no te preocupes, van a ser 4 cosas Déjame, voy a apuntar por aquí, así rapidito Ah, sí, aquí al lado de tu nombre O sea, dime si tienes alergia a algún producto Capilar No Perfecto Llevas mechas cinta de color De coloración Mechas, sí, vale Muy bien También te quería informar que hace un tiempito ya Estamos trabajando con productos cruelty free Sí que no están testados en animales Así que Si te gustaría como preferencia este tipo de producto Perfecto Muy bien, eso sería todo Ya te puedes sentar en esta sillita de aquí Y lo primero que voy a hacer, como hace tiempo que no vienes Va a ser examinar tu cabello, sí, así que me voy a acercar un poquito Sí, puedo tocarte el pelo Sí, perfecto Sí, perfecto Sí, déjame ver A ver cómo está, cómo está la raíz Cómo está la raíz, eso es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, por aquí, por aquí No hace falta retocar las mechas Muy bien Muy bien Por aquí Sí, sí que tienes el pelo bastante seco Pero no te preocupes que solo vamos a solucionar hoy Las puntas un poquito abiertas No mucho, no va a haber que cortar mucho si no quieres Pero si bastante secas La textura del pelo es bastante seca Pero lo dicho Lo que vamos a hacer Visto lo que he visto Va a ser un tratamiento hidratante intenso Para como tienes el pelo ahora Te lo vamos a hidratar muy muy bien Para que se te restaure todo Te queda perfecto, brillante, precios Vamos a empezar por lavar tu cabello Así que te voy a enseñar el champú que vamos a usar Mira Es este champú de Bavaria Es cruente y frío Como ya te he dicho antes Veganos Y súper hidratante Aquí podemos leer lo que lleva Así Dice Repare reestructura Cabellos secos o dañados Reset shampoo Para cabello seco o dañado Y contiene naranja, chía y aceite de marula Con acción anti-freeze Así que lo primero te voy a dejar que lo huelas Porque verás que sí se nota mucho la naranja ¿Qué tal? Me encanta La verdad huele genial Vale, ya te lo puedes comer y todo Así que vamos a empezar Por aplicarte un poco de este champú Sí Pero antes que nada me gustaría mojarte el pelo primero Así que Sí, recuéstate Voy a entender El agua Sí, por aquí Sí, perfecto Y dime si la nota es fría o caliente, ¿vale? Tienes que estar bien a gusto aquí Estar aquí para relajarte Vamos a cuidar muy bien de ti Así que dime Aquí es un poco más calentito Vale Perfecto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora mejor Que no te entre por los ojitos el agua Si tú recuéstate Recuéstate Bien hacia atrás Ah, perfecto Por aquí Muy bien Vamos a encerrar Y dejarlo por aquí Y ahora vamos con el champú Vamos a poner Esta cantidad Como no tienes el pelo muy muy largo Yo creo que va a ser suficiente Y si no Vamos a ir trabajando con más Muy bien Ya notas el olor Creo que es mi champú favorito Y en cuanto a aroma también Muy bien Lista Vengo Vengo por aquí 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 ¿Cómo lo notas? Y ya sientes que te está agratando, ¿verdad? Qué bien, qué bien Pero un poquito más lento ahora Por aquí atrás, por aquí Perfecto Muy bien Ya tienes todo el cabello enjabonado Así que ahora Yo voy a quitarme este jabón un momentito Por aquí para no molestarte Y ahora te voy a quitar el jabón Con el agua, los dedos Quitarte todo el jabón Todo el champú Así está bien La temperatura Perfecto Perfecto Por aquí, por los lados Muy bien Así, por detrás Yo creo que ya está todo Todo quitado Vamos a agarrar aquí Y ahora vamos a pasar al acondicionador Como queremos hidratarte el cabello completamente de forma intensiva Vamos a hacerte una mascarilla capilar Aquí tengo esta de Mavaria también Que es una mascarilla para cabello teñido o con mechas como el tuyo Por eso El nombre Color Capture Y como dice aquí Prolonga el color Hidrata y nutre en profundidad Con chelaki y fruta de la pasión Dice que te va a dejar un cabello vibrante y luminoso Además lleva filtro O muy perenzoso Así que Vamos a abrirlo Y Vamos a coger Un poquito por aquí Este producto Lo vamos a extender bien Por toda la zona de las puntas de tu cabello Que es la zona que está más dañada Además como es la zona más alejada de la grasa que produce nuestro cuero cabelludo Pues claro Siempre es la que va a estar más seca Por aquí No te preocupes que con esto te lo vamos a hidratar bien 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 Perfecto Ahora por aquí un poquito la parte de atrás Así Muy bien Y lo que me sobra lo voy a poner un poco Por las zonas de más arriba de tu cabello que sin llegar a la raíz Así Así perfecto Así perfecto Así perfecto Para que te lo nutra todo Muy bien Voy a quitarme el sobrante por aquí Y ya cinco Ahora como voy a dejarte esta mascarilla para que actúe bien unos 15-20 minutitos Te voy a ofrecer una tacita de té si te apetece Así para pasar el rato Sí Muy bien Voy a mostrarte los tés que tenemos por aquí Empezamos con este té de lima limón Este es para hacer en frío En frío tenemos dos Este Que aparte de lima limón También lleva menta Y es sin teína Y después tenemos este de aquí De frutos rojos y menta También en frío ¿Te apetece mejor o no caliente? Vale, sí la verdad Que con el tiempo que estoy haciendo estos días Casi mejor Casi mejor calentito Muy bien Pues caliente Tenemos este Té Té Chai 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 Que es té negro Con diferentes especies Como Jengibre Canela Cardamomo Pimienta Y clavo Además también tiene un poquito De piel de naranja Para hacerlo todavía más aromático ¿Quieres olerlo? Claro, claro, claro Huele un poquito Te gusta este Te gusta este Te gusta este Huele genial Bien Te voy a mostrar el último y ya después eliges por aquí tenemos este último que es un té energético rojo de hibisco y granada y es de un té energético no lleva té guino tampoco así que, ¿cuál te ha gustado más? este, perfecto si te digo todo lo que llevas y quieres, mira lleva té rojo mantana hibisco vallas de saúco escaramujo y aroma natural de granada así que te voy a servir un poco de agua que ya está calentito de esta botella y ya pasamos a meter la bolsita de té me encanta esta taza porque es transparente así que puedes ver el colorcito de las cosas que vas a beber vamos a coger una bolsita de té bueno, de infusión bueno, de infusión porque realmente no lleva té así que aquí lo tenemos y ahora voy a ponerla en tu infusión voy a ponerla en tu infusión vas a ver que instantáneamente se va a empezar a poner de un color rojo precioso me encanta me encanta me encanta como se ve bueno, voy a dejarlo por aquí y ten cuidado no te quemes a ver no, no quemas todo la taza se puede coger no pasa nada te la voy a dejar por aquí y te la vas tomando mientras la mascarilla capilar te hace efecto y por aquí sí aquí en este lado ves ese revistero ahí tienes revistas si te apetece ojear alguna así que te voy a dejar eso por aquí en la mesita te has relajado con tu infusión así en estos 15 minutitos de relajación me alegro mucho ahora ya voy a pasar a quitarte la mascarilla ¿vale? sí voy a encender por aquí el agua así perfecto si, está bien la temperatura perfecto perfecto pero por aquí por aquí por esta por aquí un poquito acá aquí está detrás de las orejas así que no queda nada ni la otra dice voy a bien aportar por aquí atrás también Perfecto Vamos a atarrar ya Muy bien Ahora que ya tienes la mascarilla quitada Vas a pasar conmigo a la sillita de cortar Sí, y lo primero que voy a hacer va a ser depillarte el pelo Que no queremos ningún enredo antes de cortar Para ello voy a estar usando este cepillo de madera Antes de usar el peine Vamos a usar el cepillo para que no te duela Por si hay algún enredo Si me permites, voy a empezar por las puntas Así Por si hay algún enredo primero En la parte de abajo Lo vamos a quitar Para que no te rompa el pelo No se rompan los cabellos Por esta zona de aquí Si te relaja que te peinen Me alegra mucho Si quieres puedes cerrar los ojos No hay ningún problema Puedes cerrar los ojitos Y relajarte Mientras te pein Ahora voy a pasar a peinar un poco más la zona De arriba Así Parece que no lo tenías muy enredado al pelo Ahora un poquito por detrás También Si Gira un poquito Así Perfecto Así Por ahí Las puntas otra vez Un poquito más Muy bien Ya estaría Todo tu cabello Desenredado Así Así que ahora vamos a empezar a cortarlo Con Las tijeras Lo tengo por aquí Y este peine Ahora sí Necesito que me digas Cómo lo quieres de corto Vale Solo las puntitas No Así La parte que está más dañada Claro que sí Yo te lo hago sin problema Vamos a empezar por aquí Así Perfecto Muy bien Ahora déjame voy a peinarlo un poco hacia arriba Te voy a cortar Te voy a cortar Las puntas así Desde arriba Para dar un efecto así Más tijoso Que no se note tanto el corte El recto Muy bien A ver Mírame Mírame aquí recto Sí Perfecto Ahora tienes que mirarme un ratito a mi nariz Que te voy a hacer la tona del flequillo Así Tienes que mirarme bien recto Ahora tierra los ojitos Tienes que mirarme un ratito a mi nariz Perfecto Ahora por aquí Así Muy bien Así Te lo voy a despuntar un poquito Un poquito más Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Ahora sí Date la vuelta Sí Date la vuelta Que te voy a peinar Así 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 Meterlo Por detrás Muy bien As Perfecto Muy bien Déjame verte Sí Sí Yo creo que está Está bastante bien Zorro A ver Sí Te falta un retoquito Por aquí Por aquí Y por aquí A ver Y un poquito El flequillo Así A ver Y un poquito Y un poquito A ver Perfecto A ver Te voy a peinar Bien Para que se vea El corte Cómo está quedando Perfecto Muy bien Yo creo que Ya estaría El corte Te ha quedado Perfecto Aunque quiero ver Cómo te quedan secos Por si hay que retocar Alguna parte Sí Así que ahora Te voy A secar el pelo Con secador Y Como lo quieres Secado al aire O te peina Un poquito Así rizado Natural Vale Perfecto Vamos a hacértelo Con el difusor Entonces Esta partilita Es el difusor Y entre estas puas Vamos a ir poniendo Tu cabello Y a secarlo Así Para que Tome Esa forma Ondulada Natural Que ya tienes Vale Voy a colocarlo Por aquí En este secador Ahora Lo voy a encender Y Como tiene la función Iónica Voy a ayudar A que no se te encrespe El cabello Vale Ahora sí Vamos a poner Que le han secado Por debajo Así Muy bien Voy a coger unos Mechones De cabello Y los vamos a poner aquí Y se va a ir secando Acá Acá Antes de terminar De secarlo Vamos a usar Un poquito De esta Mascarilla Hidratante De Lash Air A B Y esta mascarilla Rehidrata el cabello Y equilibra el cuero cabelludo Es un acondicionador Sin enjuague Así que Lo que va a hacer Es Hidratarte Y a la vez Fijar Los rizos De Tu cabello Así que Huele demasiado bien La verdad que Todos los productos De Lash Huenen demasiado bien Muy bien Vamos a coger un poquito Vamos a coger un poquito Vamos a coger un poquito Más que suficiente Que con un poquito De este producto Ya te hidrata Todo el pelo Así voy a coger Los cabellos Y voy a apretar un poquito ¿Vale? Para Darle La forma Para que coja el ruido Ahora date la vuelta Un poquito por detrás Perfecto Muy bien Voy a poner lo que queda Un poquito por tu lado Ahora si te lo voy a terminar De secar con el difusor Todo elogio Todo elogio Todo elogio Todo elogio No lo haces No lo haces No lo haces No lo haces Para que Perfecto Perfecto, ahora un poco por arriba A ver Voy a dar un poquito de forma Así Perfecto Te ha quedado precioso De verdad Ya te puedes dar la vuelta Y que veas como te ha quedado A ver si te gusta ¿Qué te parece? Si te gusta Me alegra muchísimo Además ya puedes ver como te ha quedado Super hidratado el cabello, ¿verdad? Lo puedes notar Tocarlo tú con los poquitos Genial Me alegra que hayas salido tan contento Y Además que has tenido que un ratito Bien acogedor De autocuidado Cuidado Que siempre viene muy bien Cuidarnos Cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos Nosotros Para la próxima te espero por aquí Claro que sí Ya sabes dónde estamos Espero que tengas un lindo día hoy Adiós Adiós, preciosa Voy a hacerte el maquillaje Y después Voy a darte elegir tu outfit Así que se mezcle bien Vamos a poner unas gotitas ¿Quieres cerrar los ojos Que no te molesten? Así, perfecto Colorete por este lado Y iluminador por el otro La puntita de la nariz Bastante difuminadito El tono Melrose Te lo voy a hacer así con el dedito Así Y este también Te lo voy a hacer así con el dedito Te lo voy a hacer así con el dedito Te lo voy a hacer así con el dedito Mira Estas Te lo voy a hacer así con el dedito Este fruncido es súper bonito Así Hola amiga ¿Qué tal? Cuando me llamaste Para decirme que vine a ayudarte Con el maquillaje Me puse súper contenta Hacía mucho que me apetecía un plan así Además Para la feria de primavera Que me apetecía hacerte un maquillaje precioso Mira ¿Todavía quieres lo que me dijiste por teléfono? ¿Sí? Ajá Así Un maquillaje con tonos rosas y violetas Bastante intenso Perfecto Perfecto ¿A qué hora empieza la feria? Vale, déjame ver Sí, perfecto Tenemos tiempo Entonces Vamos a hacer una cosa Voy a hacerte el maquillaje Y después Voy a ayudarte a elegir tu outfit Sí, además Mira qué día tan bonito hace Que ha salido el sol Y va a estar todo lleno de flores en la feria Tengo muchas ganas de ir contigo ¿Llevas algo en la cara ya? Vale O sea, solo te lo has lavado Y te has puesto crema hidratante Vale, perfecto Vale, perfecto Pues mira Voy a ponerte para empezar Esta cremita de sol Para la cara Porque va a estar mucho sol hoy Así que No queremos que se te queme la piel de la carita Carita, 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 carita Así que se mezcle bien, que se mezcle bien Para usar esta cremita Vamos a poner Dos dedos Más o menos así Perfecto Perfecto Ahora Si me dejas Voy a empezar A esparcirlo por tu caritón Por aquí por la frente Vean Tierra los ojos Para que no te entre nada Así Ok Te lo voy a poner por tu narito Así Por aquí, por aquí, por aquí Por los laterales Y los movletitos Así, perfecto Bueno, aquí por la barbilla también Y un poco por el cuello Toma un poquito la cabeza Sí, perfecto Muy bien El protector solar Ya va a actuar como primer Junto con tu cremita hidratante Así que Vamos a pasar a la base Esta quieres? Vale, perfecto Sí, esta base me encanta Es que además Al ser oil free Y así súper ligera A ver, no cubre demasiado Pero A ti no te No te hace falta Tienes la piel muy bien Así que Vamos a usar esta Que te va a quedar una textura Súper ligera Pero ahora que viene el buen tiempo Te va a ir genial Así que No se nota muy cargada En la cara La verdad es que El bote es súper bonito Así, muy minimalista Con esta forma Hay que agitarlo bien Para que se mezcle bien el producto Para que se mezcle bien el producto Este es el tono 2 Aquí tienes la piel muy clarita No Así que Si este tono te va a quedar genial Vale, vamos a ponerlo Esto por aquí Y te lo voy a espartir por la carita primero Ah, sí Se cierran los ojitos Cierra, cierra, cierra los ojos Por aquí abajo Un poquito lo voy a bajar del cuello Ahora que ya está Todo espartido por tu carita Lo voy a unificar con una brocha Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a usar esta brocha Para espartir Tu base Voy a empezar por aquí Por la frente Muy bien Por tu narito Así, perfecto Así por lo terca de la boquita Por tu barbilla Así por los movletes Muy bien Cierra los ojitos Que lo voy a pasar un poco por tus barbadas también No sé Muy bien Un poquito más Así por la zona de los ojitos también Un poquito Vale, ya puedes abrir los ojos Un poquito por el cuello Así Muy bien Ahora voy a pasar a usar un poquito de corrector Este corrector también es de Fenty Beauty Así que, sí Lo vas a llevar a juego con la base Y por lo que veo es el 150 Así que Va a ser un poquito más claro Que todo va a ser Lo podemos usar de iluminador De algunas zonas Como Esta parte de aquí Por aquí Y las ojeras Así que Vamos a poner unas gotitas Nada, muy poquito Solo por Aquí por debajo de los ojos Y por aquí arriba un poquito Vale, sí Vale, sí Aquí un poquito más Alrededor de la nariz La zona que se pone un poquito más rojita A ver por aquí Y un poco aquí en la barbilla Y luego Quedas Alguna Tecatriz así de granito Que te haya quedado Por aquí, vamos a poner Un poquito Un poquito Un poquito Ya está, yo creo que sí Ya te va a quedar Muy bien Con el tono de piel Muy unificado en toda la cara Así que Ahora, con ayuda de un pincelito Muy finito Muy finito Muy finito Vamos a difuminar un poco El corrector Empezamos por esta zona de aquí arriba Ahora, las ojeras Muy bien Si quieres cerrar los ojos Que no te molesten Así, perfecto Vale Por aquí por la barbilla un poquito Por las zonas debajo de la nariz A ver, que habrán algún puntito así Más rojo que haya por la cara Por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí Perfecto Perfecto Te ha quedado Toda la piel Con un color Radiante Y uniforme ¿Cómo la notas? Bastante ligero, ¿no? Perfecto Así que vayas cómoda Vamos a guardar el pincel Muy bien Ahora para dar un poquito de volumen Así como Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a poner un tono más oscuro, ¿vale? Vamos a poner este bronceador líquido Que tiene aquí como Una esponjita ¿Lo ves? Así que primero tenemos que Agitarlo bien Tiene una bolita dentro Que remueve todo el producto Perfecto Perfecto Y ahora Ahora te lo voy a aplicar Solo en esta zona de aquí Así Un poquito por aquí Un poquito en la frente Y por aquí, por esta zona así De la mandíbula un poquito A ver ¿Quieres que te perfile la nariz? ¿O no hace falta? Un poquito solo, ¿vale? Es perfecto A ver Huele bien, ¿verdad? Es que me recuerda a verlo A un olor así como No sé, como galletas Ganas de comérselo, ¿verdad? Vamos a elegir este entero Para hacerte toda la zona Del bronceado así Vamos a espartir Y a difuminar sobre todo Primero aquí en la frente Así por los pómulos Perfecto, perfecto, perfecto Ahora por aquí, por aquí, por aquí también La nariz te la voy a hacer así del lado ¿Para qué? Solo le de con esta partecita de aquí Así Perfecto Y ahora un poco aquí por la mandíbula La mandíbula Muy bien A ver, mírame Mírate ahí Y hacia el otro lado Sí, yo creo que... A ver, déjame, te voy a... Te voy a despertar un poquito más esta parte De difuminar bien Vale, perfecto Que eres un look bastante brillante, ¿verdad? Vale, así como... Que se nota como mojadito y tal, ¿no? Vale, es que mira, tengo este... Colorete Que he encontrado por aquí por tu tocador Que es colorete por este lado Y iluminador por el otro Mira como es, te lo voy a enseñar Por aquí... Esta parte... Es el colorete Así Tiene este color como... Rojito, pero no del todo, pelín, pelín, pelín Enaranjado Aunque... Bastante rojo, que es lo que buscamos Y luego por aquí Por aquí tiene... El iluminador Que es como un stick Que te lo voy a ir Empezando por las zonas que queremos iluminar Así que... Vamos a empezar con el colorete Lo voy a aplicar... Lo voy a aplicar... En... Esta tonita de tu cara por aquí, por aquí, por aquí Un poquito, un poquito Y por aquí, por aquí, por aquí Así... A ver, mírame... Un poquitito, un poquitito aquí en la nariz Perfecto Así... Vamos a difuminarlo Con el pincel... Con este pincelito, vamos a difuminarlo A ver... Perfecto... Perfecto... Un poquito la nariz así... Así... Y por aquí, por aquí, por aquí... Vale... Quieres que te lo suba un poquito... Hacia aquí, hacia arriba... Más hacia los ojos... Por el pómulo, hacia arriba así... Vale... Perfecto... Mira, lo vamos a unir... Con el párpado... Para que esta tonita también coja un poquito de ese tono... Y nos quede todo más unificado... Te va a quedar preciso... Ahora te voy a iluminar... La zona de... Debajo de las cejitas... Y por aquí también... A ver... El puente de la nariz... La puntita de la nariz... Y también... La zona cerca del lagrimal... Muy bien... Y por aquí esta zona de aquí... Así... En los pómulos... Perfecto... Y un poquito... Un poquito... Perfecto... Ah sí, también quería iluminarte... Esta zona de aquí como... Del largo de cupido... En el labio... Así... Perfecto... Te está quedando... Una preciosidad... Este maquillaje... Me encanta... Me encanta... Vamos con las sombras... He encontrado una paleta que... Yo creo que tenemos que usarla porque... Mira... Como se llama... Spring... 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 Primavera... Primavera... Así que... Yo creo que... Esta paleta... Con estos colores... Tan preciosos que tiene... Mira los... Mira los... Te llama la atención... Algo o no... Para el look de hoy... Si quieres... Te puedo hacer algo parecido... Al que me he hecho yo... Así con... Estas alitas... De color morado... Y luego un poco de... Purpurina rosa... Ascente... Y de discente... Mira este de aquí... Que cuando ves... Que brilla rosa... Y violeta también... Es muy bonito, ¿verdad? Si quieres que te haga algo así... Con tonos rosados... Y un poco de violeta... Perfecto... Vamos a empezar con... Este pincel para difuminar... Y... Vamos a usar... El... Tono... Love Bites... Ahora sí... Voy a necesitar... Que cerres los ojos... Y... Voy a hacer... Toda esta parte de aquí... Y por... Debajo de las cejas... Justo... Así... Bastante difuminadito... Perfecto... Vamos a coger un poquito más... Y... Lo voy a hacer igual... En el otro ojo... A ver... Por aquí... Y... Por aquí... Así... A ver... Déjame mirarte... Abre los ojos... Vale... Y ahora... Ciérralos... Vale... Me falta un poquito... Por aquí... Así... Perfecto... Ahora con este otro pincelito... Que tiene esta forma... En diagonal... Más definida... ¿Ves? Lo vamos a usar... Para... El... Spill the tea... Este de aquí... Y te voy a hacer... La zona más oscurita... Esta de aquí... De la línea... Y más cercana al párpado... A meterle los ojitos... Así... Perfecto... Ahora... El otro ojo... Y... Voy a coger un poquito más... Un poquito más... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Y por aquí... Por aquí... Por aquí... A ver... Los ojitos... Vale... Lo voy a... Difuminar ese poquito... Vamos a usar... El tono... Melrose... Pero este tono... Si te lo voy a hacer así... Con el dedito... Porque... Necesito que... Se quede bien... Se quede bien... En el párpado... Si... Porque... Con los pinceles... Los tonos estos están... Con tanta purpurina... No se aplican tan bien... Así... Si... Si... Espérame un poquito más... Que ya termino... A ver... Vale... Creo que te voy a poner... Un poquito más... Un poquito más... Pero es... ¿Ves cómo brilla? Mira... Te lo voy a poner por aquí... Por aquí... A ver... Déjame verte... Yo creo que está... Perfecto... Me cantan... Estas florecitas... De aquí... Con las letras... Así en relieve... La verdad es que esta paleta... Es preciosa... Y los colores también... Ahora te voy a peinar un poquito las cejas... Con... Este pincelito... Así que... Necesito que... Centres la mirada... Sí... Para hacértelas iguales... Así... Muy bien... Ahora la otra... Perfecto... Sí... ¿Quieres que te queden así con un look... Despeinado de arriba? Perfecto... Así... Para que se te aguante... Peinaditas... Vamos a usar... Este batedito de... Cera... Para quejas... Así que... Vamos a coger un poquito con el pincel... Y te lo voy a aplicar... Así... En las deditas... Para peinarlas... Peinarlas... Que se queden bien fijadas... Así como si fuera... Cera... Para fijar el peinado... Pues... Para las deditas... Claro... Así... Perfecto... ¿Quieres... Que te las pinta un poquito también? Vale... No hay problema... Por aquí tengo... Este lápiz de cejas... Que es... Muy finito... Muy finito... Mira... Super finito... Para... Divogarte un poquito... Pelito... 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 Así... Así... Lo voy a tratar bien un poquito... Por aquí... Un poco de lado... Muy bien... Te voy a hacer así... El final un poquito... Vale... También por aquí... Así... Perfecto... Sí... Se han tocado más rellenas... Se han tocado más rellenas... Con una forma más definida... Así que vamos a pasar... A la máscara de pestañas... He elegido esta... Que se llama... Max... Y... Pat... Para que te dejen las pestañas así bastante similar... A las postizas... Para el look de hoy... Que te está quedando precioso... Así muy... Parecido al de... Una hada... Si tú ahora... Mira un poquito... Hacia abajo... Que te lo voy a aplicar así... Perfecto... Ahora el otro ojo... Sí... No lo cierres del todo... Solo mira... Apúntate abajo... Así... Para que... No te manches... A ver... Mírame... Vale... Vamos a dar una segunda capa... Para que... Sea todavía... Más intenso... Ahí... Te lo voy a peinar... Muy bien... Y este también... As... Perfecto... Sabes que te voy a poner también un poquito de polvo fijador... Vale... Sobre todo por esta zona de aquí... Y la frente... Para que un poquito también... Sí... Este que tienes... Me encanta... Porque... No llega a ser... Mate del todo... Deja así la piel... Suave... Pero con un acabado... Radiante... Porque tiene como... Como un poco de purpurina... Muy suave... Vamos a aplicar un poquito... Vamos a aplicar un poquito... Y ahora... Ya... Puede salir... El polvo... Así que... Vamos a poner un poco... Aquí... Perfecto... Con este pincel... Y... Te lo voy a espartir así por... Esta tonita de aquí... Y la frente un poquito también... Así por aquí también por la garbilla un poco... Y así... Perfecto... Ahora un poquito... Perfecto... Genial... Me encanta como te ha quedado... El acabado con estos... Pongamos... A ver... Ya sólo nos quedan los labios... Y mira... Te voy a enseñar... Los... Brillos que he elegido... Que los he encontrado por aquí... Por tu tocador... Espero que te gusten... Como el maquillaje... Es así... Rosa violeta... He elegido... Este de aquí... Que es súper sutil... O sea... Casi no tiene... Color... Pero creo que va a quedar bonito... ¿Vale? Es así como... Como una gelatinito... Mira... 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 Así... Huele súper bien a fresa... Después tenemos... Este de aquí... Que es... De un rosa chicle... Bastante brillante... Este... Este es de la colección... De... Aristocats... De Disney... De... I Love Revolution... Y después tenemos... Otro... De esta colección... Que es... Más blanquito... Pero... Si te fijas... En el brillo... Tiene... Una purpurina... Muy finita... De color rosa... Que creo que va a quedar... Súper bonito... En tus labios... ¿Quieres este? Vale... Perfecto... Si quieres... Podemos combinar... Este... Con... Este... Para darle... Un poco más de... Volumen... Luego de brillo... Así por fuera... Genial... Genial... Vamos a empezar... Con... Este de aquí... A ver... Te lo voy a aplicar... Así... Así... Perfecto... Abre un poquito la boca... Te lo voy a poner por aquí... Así... Un poquito más por arriba... Ay... Perfecto... Y ahora... Voy a usar... Este de aquí... Lo vamos a poner... Por encima... Para que quede... Un look así... Súper húmedo... Que me encanta... Me encanta cómo te queda... Abre... Abre un poquito la boca... Así... Perfecto... Ay... Qué bonita... Un poco así... Genial... Si te has parecido... Perfectamente... No te he quedado... Muy pegajoso... O sí... Un poquito... Demasiado cargado... Vale... Espera... Déjame... Voy a coger un poquito de papel por aquí... Anda así un poco como... Sí... Así un poquito como... Como si... Lo aplastaras con... Los dos labios... Así... Vale... Así para quitar un poco... El exceso... Genial... A ver... Déjame verte... Vaya maravilla... De maquillaje... Que te ha quedado... Eh... Además... Creo que vamos bastante... Iguales... Ahora sólo nos falta... Elegirte el outfit... Yo... Bueno... Sí... Yo voy a ir así... Con... Con esta camiseta blanca... Y este... Top... Rosa... Debajo... Así... Por si se vea un poquito... Este top... Así... De color... Rosita... Y esta camiseta... De manga larga... Que luego si tengo calor... Pues me la puedo sacar... Y... Y quedarme con la de tirantes... Y el que te gustaría llevar... Algo... O rosa... O violeta... También... Vale... Vale... Mira... Tengo una idea... Voy a ir a buscar unas cuantas prendas... A tu armario... Sí... Y te las enseño y tú me dices... Vale... Ahora vuelvo... Ya estoy aquí... Mira... Primero te he traído... Este chalequito... De tirantes... Que te lo puedes poner así sin nada más... Y... Tiene... Estas... Tenefas... Así... Muy bonitas... Muy bonitas... Y esta parte de aquí así... Con estas rayitas... Igual que por las mangas... Y... Lo puedes llevar sin nada... Es así bastante cortito... Te va a quedar muy mono... Con... Un tejano blanco que te he traído... Este tejano... Así de color blanco... Bastante ancho... Creo que te quedaría genial... Con el chaleco de color violeta... Con el mismo pantalón... Creo que te puede ir genial... Este top... Así... Parecido al que llevo yo ahora... O sea... Con esta abertura por aquí... Pero... De manga corta... Queda monísimo puesto... Además... Es de este... Rosa... Muy, muy, muy sutil... Casi tirando a blanco... Y si lo ves de cerca... Tiene esta textura así de rayitas... Este te va a quedar muy bonito... Este te va a quedar muy bonito... Y... Por último... Te he traído este vestido... Precioso... Con este color... Violeta pastel... Y esta zona de aquí... Para el pecho que queda con este fruncido... Ha sido súper bonito... Lo que pasa que... Claro... No sé si con esto igual... Vas a tener frío... Porque es un poco corto... Así que... Tú me dices... Lo que prefieres... ¿Quieres que mire la temperatura? Vale... Déjame un momentito... Ah... Ah, vale... Bueno... Dice que vamos a estar... A... 23 grados... Así que... Yo creo que frío no vas a tener... Porque no va a hacer viento... Así que... Si prefieres el vestidito... El vestidito violeta... Genial... Te va a quedar precioso con ese maquillaje... Mira... Te lo voy a dejar por aquí... Y... Te dejo espacio para que te vistas... Que te cambies... Y ya cuando estés preparada... Nos vamos juntas para la feria, ¿vale? Que tengo muchas ganas de ir... Y de dar todos los puestecitos... Las flores... Perfecto... Pues te lo dejo por aquí... Y... Ahora te veo... Que bien huele... Ya lo notas, mira... Huele un poquito... Como me has dicho que no podías dormir... Te voy a preparar una infusión súper relajante... Bolsitos... Así... Así... Voy a empezar por aquí por abajo... Las orejitas... Y te voy a empezar a hacer la trencita, ¿vale? Ya... Cierra bien... Los mafletes... Los mafletes... Para... Hacerte un masaje facial... Así... Que te relaje... ¿Quieres que te cante un poquito? Una nana... Hola amiga... Así que me has llamado... ¿Por qué no te sientes muy bien hoy? Dime qué te pasa... Ya... Te sientes así como... Como que no es tu día hoy, ¿no? Emocionalmente pesada... Me voy a quedar contigo... Hoy... Hasta que te duermas... ¿Vale? Te voy a estar cuidando... Y... Mimándote... 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 Hasta que te encuentres... Un poquito... Mejor... Y te duermas... Tranquilo... 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 Solo tienes que relajarte... ¿Vale? No pienses que... Hoy... Alguien necesita... Algo de ti... O que te tienes que esforzar en algo... No, no... Hoy... Ahora mismo... Solo tienes que estar aquí... A mi lado... Y dejarte... Cuidar... No tienes que esforzarte... A sentir nada... Ni aparentar nada... ¿Vale? Yo voy a disfrutar igual... De tu compañía... Estés como estés... Así que tranquilo... Mira lo que te he traído... Te he traído... Esta velita... Velita... Velita de soja... Con una ligera... Esencia... De lavanda... De lavanda... De lavanda... Para que te relajes... Estas florecitas... Que bien huele... Ya lo notas... Mira... Miren un poquito... Si... Lo que voy a hacer... Con esta velita... Es que la voy a poner... Por aquí... Así que ya sabes... Así que ya sabes... Todo lo que sientas hoy... Y como estés hoy... Es suficiente... No tienes que esforzarte... Todo relajante... Relajante... Mira que te he traído... Por aquí... Por aquí... Como me has dicho... Que no podías dormir... Te voy a preparar... Una infusión... Súper relajante... Súper relajante... Relajante... Con esta huella... Caliente... Que tengo por aquí... Y... Una de estas... Bolsitas... De infusión... De buenas... Noches... Esta infusión... Seguro que te va a hacer dormir... Muy bien... Ya verás... Cómo te relaja el olor... Te voy a dejar que la huelas... Ya verás... Cómo te relaja el olor... Respira profundo... Profundo... Voy a coger... Uno de estos paquetitos... Y... No sé si lo habrás notado por el olor... Pero... Yo noto mucho... El olor del anís... Lleva anís verde... Y herva luisa... Melisa... Tira hidromalía... Sí... Así que... Vamos a infusionarte... Esta bolsita de tea... Para que te la tomes... Te sientas mucho más relajadito... Para que te la tomes... Te sientas mucho más relajadito... Qué rico huele... Qué rico huele... Mira, mira, mira... Qué rico huele... Mira qué tacita más bonita te he traído... La he escogido para ti... Que sé que te gusta mucho... El color azul... Con éstas azulejos tan bonitos... Vamos a poner aquí dentro... La infusión... Y... Agüita... Bien caliente... Perfecto... Es tan relajante... Venla que ella te está relajando... Solo de olerla... Respira... Respira profundo por aquí... Ahora cuando esté hecha... Te la vas a ir tomando... Un poquito a poco... Mientras se infusiona... Vamos a hacer unas cuantas respiraciones... Vale... Solo tienes que... Coger aire... Vale... Y soltarlo... Poquito a poco... Puedes ir siguiéndome... Pero no hace falta que sigas mi ritmo... Vale... Si tienes que ir más despacio... Vas más despacio... O si quieres ir un poquito más rápido... También... Prepárate... Que vamos a coger aire... Y vamos a aguantarlo... Tres... Segundos... Vale... Uno... Dos... Tres... Y luego... Lo soltamos... Vale... Prepárate... Muy bien... Otra vez... Y... Una última respiración... Antes de tomarnos la infusión... Sí... Más... Ya tenemos la infusión... Totalmente... Hecha... Así que... Quiero que la pruebes primero... A ver si te gusta... Yo creo que sí que te va a gustar... A ver... ¿Qué te parece? Sí... ¿Te gusta? Vale... Perfecto... Pues mira... Te lo voy a dejar por aquí... Y así te la vas tomando... Y... Te vas relajando... Relajando... Mira lo que te he traído... Es un cepillo... De este color... Violeta... Precioso... Lo he traído especialmente para ti... Porque sé que tienes el pelo siempre enredado... Que cuesta mucho peinar... Así que este cepillo... No te va a doler... Es especial para desenredar el pelo... Y lo que vamos a hacer es que voy a peinarte... Si quieres... Todo tu cabello... Todo tu cabello... Todo tu cabello... Así para que te relajes... Si te gustaría... A mí me relaja mucho que me peinas... Así que pensé... Que seguramente a ti también... Si puedo tocarte el pelito... Es que lo tienes tan bonito... Tan bonito... Tan bonito... Que mira... Ahora mientras te tomas la infusión... Si... Te lo voy a cepillar... Así voy a empezar por aquí por abajo... Si que está un poco enredado por aquí por las puntas... Pero... Espero que no te duela... ¿No te está doliendo o no? A ver por aquí... Perfecto... Si te hago daño... Tú me dices... ¿Vale? Y cuando te termines la infusión... Si quieres puedes cerrar un poco los ojitos... Mientras te cepillo el pelo... Te está relajando... Te está relajando... Qué bien... Cómo me alegra... Que pueda relajarte un poquito... Estando aquí contigo... A ver... Ahora mira un poquito de ahí... Te voy a penar esta parte... A ver... Ahora mira un poquito de ahí... Si... Ahora... Mírate ahí... Si... Muy bien... Un poquito de ahí... Incomunal... De ahí... отель... De ahí... Imagínese que... De ahí... te puedo hacer un poquito de masaje capilar así aprovechando que tengo las muñitas largas para rasgar, rasgar, rasgarse un poquito por todo que se que te gusta si quieres perfecto déjame ver hace un poquito si te hago daño me lo evites eh te quiero dañar con las uñas lo voy a hacer muy suave, muy suave muy suave muy suave muy despacito 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 así que te parece despacito ahora de aquí por la zona de las orejitas así así despacito te esta gustando? te da cosquillitas? si me encanta, me encanta verte esto se rascan la que se rascan un poquito y que se rascan un poquito mas... la mano la mano un poquito con la otra con las dos que gustito ¿verdad? ah, se ve muy bien ¿sabes que he pensado? que si quieres puedo hacerte unas trencitas así para jugar un poquito con tu pelo que es muy relajante también ay, a mi me encanta esa sensación cuando me tocan el pelo este y vas notando por aquí por la cabeza como se mueves un poquito si quieres vale, perfecto pues voy a buscar unas gomitas de esas pequeñas para darte las trencitas mira por aquí tengo este botecito lleno, lleno, lleno de gomitas transparentes con las que te voy a atar las trencitas que te voy a hacer ahora así que vamos a coger unas poquitas y vamos a dejar el bote por aquí entonces ¿es? ¿es? voy a apartar así un poquito un poquito de un mechón así de pelo lo voy a apartar y te voy a empezar a hacer la trencita vale ah si, perfecto no, 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 no no, no, no solo déjate cuidar mira que bonito esta te esta quedando ah, ya tenemos la primera voy a coger una gomita de estas si, te la voy a dar te voy a hacer otra trencita por esta parte de aquí, si así como por aquí por aquí, por aquí así que te caigas un poquito por aquí, dale coger unos unos mechoncitos si, si, si ah, es perfecto muy bien voy a empezar a a a que bonita se esta quedando muy muy perfecto déjame que cojo otra gomita de estas si, no se si la ves aquí vamos a ponerla por aquí y ya tienes dos trencitas ahora mismo una por aquí y la otra por aquí te gustaría que te hiciera alguna más si ah por aquí por aquí una en cada lado si perfecto entonces mira un poquito hacia allí que ya la voy a hacer por este lado así así perfecto voy a ponerle uno de las gomitas aquí muy bien y ahora mira hacia allí así perfecto espera ahora voy a peinar un poquito un poquito aquí así así perfecto voy a coger un mechoncito de aquí así bien atento del tratito perfecto 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 y la última gomita la voy a poner por aquí hay os quedado preciosa eh preciosa, preciosa, preciosa preciosa sabes que podemos hacer ahora si quieres mira te he traído una crema hidratante buenísima para la cara que ya sé que la has estado teniendo un poquito seca últimamente hasta la mitad de aquí sobre todo si así que ya te has limpiado la cara para antes de dormir si vale pues como ya tienes la cara limpia mira te voy a enseñar es este bote bastante enorme de aquí de drape 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 loción hidratante para piel super seca yo esta no la uso cada día pero cuando noto la piel así muy seca sí sí que va genial así que te voy a aplicar un poquito de esto y te voy a hacer un masajito facial para que termines para que termines de relajarte así que vamos a poner así que por aquí así está bien así está bien así creo que puse demasiada pero bueno si sobra te la voy a extender bien por toda la zona del cuello y por aquí por el pecho un poquito vale así te la voy a aplicar así en tu carita así en tu carita así por la nariz por la frente los mafletes a ver a ver cierra los ojitos un momento te lo voy a aplicar por aquí así muy bien y un poquito por las orejas y un poquito por aquí por las cláculas perfecto ahora mira lo que te he traído es un masajeador de piedra de jade para hacerte para hacerte un masajito facial así que te relaje termina de relajar antes de irte a dormir mira voy a empezar por aquí por la frente y en la zona de aquí del entretejo te lo voy a hacer con este que es mas chiquitito este este es mas pequeñito que este para así llegar a las zonas mas pequeñitas mas estrechas así así perfecto y con esta zona pequeñita de aquí te voy a hacer también ah si esta parte si esta de las ojeras tienes como gestiones toda esta parte te esta relajando me alegro mucho te siento muy bien aun si a ver si hoy te puedes dormir este frescor de la piedra, me encanta también ahora voy a hacerte por esta parte de aquí, así la parte de los pofletitos, los pómulos también y por la mandíbula, así perfecto, ahora esta parte de aquí si tú relaja la carita, no hace falta que hagas nada y si quieres, cierra los ojitos, puedes cerrar los ojos y relajarte perfecto, perfecto solo me quedan las partes alrededor de la boca vamos a hacer un poquito por acá, muy bien por aquí abajo también y ahora, por toda la zona del cuello si bien, vamos a hacer un poquito perfecto ¿cómo te sientes? muy bien ya no te sientes tan pesada los pensamientos ya no son tan negativos como me alegro, como me alegro si, es que a veces necesitamos un rato para ponernos en pausa dejar todo pasar, aceptar lo que sentimos y no forzarnos no forzarnos a querer estar bien simplemente simplemente dejarnos sentir darnos permiso también para estar mal a veces y así poder coger fuerzas para cuando estemos mejor para cuando estemos mejor como me alegra que estés un poquito mejor un poquito mejor seguro que cada día seguro que cada día va a estar mejor y ahora, si quieres, puedes meterte en la camita me voy a quedar aquí a tu lado, si? hasta que te duermas tapate, tapate bien tapate bien tapate bien, que no tengas frío no tengas frío ah, si perfecto ¿cómo estás? ¿se está bien? en la camita calentita si te gustan los pendientes mira que tienen un corazón y aquí un osito transparente ¿quieres que te cante un poquito una nana? hoy no sé no sé no sé si te va a gustar, eh? es que no se me da muy bien cantar a mí ¿quieres que lo intente igual? vale, está bien pero no me jodas pero no me jodas y así estéticla y arroiser en la conexión estéticla une híenda qué déc falar caliente 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 nos desagré caliente 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 y ahora si, ya te puedes dormir mira, apellidos, vale, en esta zona de aquí así, perfecto, voy a empezar a aplicarlo bien fresquito para que te lo tomes esta parte de aquí voy a dar un poquito por la zona del cuello la vamos a mezclar y la nariz también muy buena pinza, serum de Ordinary de esta manera, con un efecto lifting para hidratarte en profundidad tensos de todo el día de florecitas de cristal hola, ¿cómo estás? bienvenida a nuestro spa relajante espero que tengas un día genial hoy y lo acabes de pasar perfecto en nuestras instalaciones dime, ¿tenías cita? sí, déjame un momentito, te voy a buscar por aquí ¿me puedes decir tu nombre por favor? sí, apellidos ¿vale? y... confírmame ¿cuál era tu tratamiento de hoy? vale, tratamiento detox con zumo verde y chocolate de frutos rojos para picar un poquito perfecto perfecto sí, por aquí me aparece correcto perfecto ahora mismo que ya le he tomado nota le voy a dejar pasar pero antes necesito que se quite el abrigo la chaqueta y todo lo que lleves, sí y lo voy a dejar por aquí en esos taquillos de allí ahora ya estás lista para empezar nuestro tratamiento detox para tu piel puedes elegir entre quedarte tumbada o sentada, como te prefieras ajá, ningún problema adelante y ahora te voy a ir informando de todo lo que vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? vamos a empezar por una limpieza facial con este jabón de marsella vamos a empezar por pasar este jaboncito de marsella por tu piel así que si me permites voy a empezar a aplicarlo en círculos no te preocupes que lo he mojado un poquito para que deslita y vaya haciendo jabón por toda tu carita vamos a darle a la zona del cuello un poquito también más perfecto muy bien ahora ahora vamos a retirarlo con esta toalla de aquí cierra los ojitos cierra los ojitos así así lo voy a pasar por tus párpados también para quitar todo lo que pueda haber quedado de jabón así y por aquí, por aquí, por aquí perfecto ahora que ya tienes la piel limpia vamos a pasar a una limpieza a fondo de puntos negros de la zona de la nariz y para ello vamos a usar este producto que te lo vamos a dejar quince minutitos en esta zona de aquí vamos a coger uno y lo voy a abrir para aplicarlo and y 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 lo de aquí, lo voy a aplicar en la zona de tonalitos así, perfecto ahora tenemos que esperar 15 minutitos así que de mientras, ¿qué te parece si te ofrezco el zumo verde detox? con un montón de frutas y verduras, está riquísimo por aquí lo tengo bien fresquito, bien fresquito para que te lo tomes ahora y te lo vayas tomando si quieres después también te lo voy a dejar por aquí perfecto, ahora que ya han pasado los 15 minutitos voy a retirarte el parche, sí voy a tener que tirar un poquito, pero no te preocupes que no te va a doler mucho, ¿vale? solo un poquito de molestia vale, perfecto sí, aquí se puede ver todo lo que ha salido de ahí vamos a desecharlo y ahora vamos a proceder a la segunda limpieza con este con este utensilio que tengo por aquí que tiene estos pelitos es como una brocha de dos partes ya le he puesto jabón, así que voy a empezar con esta partecita de aquí para desincrustar todo, todo, todo lo que haya en la piel todas las pieles muertas y espinillas que hayan podido quedar así, muy bien entonces si quieres cerrar los ojitos para que no te entre el jabón dentro, ¿vale? a ver, voy a ir haciendo movimientos encérculados, así muy bien y ahora vamos a pasar a esta parte de aquí que es más suave y nos va a ayudar a terminar de sacar toda esa piel y repito entonces que queden los restos para que ya quede perfectamente limpia la piel muy bien voy a dar un poquito por la zona del cuello también con este que es más suave no es tan 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 exfoliante como el de color rosa de la otra parte así, perfecto perfecto, perfecto ahora vamos a prepararte esta mascarilla de arcilla verde para dejarte la piel súper limpia además también va a ayudar con tus imperfecciones y a sacar las impurezas y las toxinas así que te va a ir bien para la piel con un poco de tendencia acnéica y... para la grasita de la piel vamos a coger un poquito y ya la vamos a mezclar con agua así lo vamos a mezclar bien, 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 bien hasta que se disuelvan todos los grumitos y nos quede una textura de barro para poder aplicarla ahora cierro los ojitos que te lo voy a aplicar por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por la frente, la nariz voy a dejar descubiertos los ojos y la boquita así y la nariz también así, perfecto y ahora por aquí un poquito también así, muy bien ahora que ya está colocada la vamos a dejar actuar 10 minutitos, ¿vale? así que ahora si quieres ve tomándote el zumo de antes si todavía te queda y te voy a dar un poco de chocolate negro con frutos rojos riquísimo ¿qué te parece? ¿qué te parece? creo que tiene muy buena pinta así que cojo un trocito perfecto y pruébalo si quieres me dices si te gusta está rico, ¿verdad? huele súper bien me da ganas de comerlo a mí también pero ahora no puedo que te tengo que hacer tu skin care detox así que te lo voy a dejar por aquí, para que vayas comiendo y te vayas tomando tu zumito también bien mientras termina de hacer efecto la mascarilla ahora que hayan pasado los 10 minutitos vamos a usar esta toalla para retirarte toda la mascarilla con esta toalla mojadita así vamos a quitar todo, 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 todo te ha quedado la piel perfecta muy limpia, muy limpia, muy limpia muy limpia lo que pasa que estas mascarillas aunque van muy bien porque limpian muy bien la piel también te la pueden resecar así que vamos a empezar con la parte hidratante de nuestro skin care voy a aplicarte este serum de Ordinary con ácido hialurónico y vitamina B5 vamos a aplicar así unas gotitas por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por esto todo y ahora te voy a hacer un masaje con la piedra Washa con la que además de esparcirte el serum por toda la cara te voy a masajear esta parte de aquí y de aquí de esta manera así para activar tu circulación y masajear estos músculos de aquí con un efecto lifting para tu piel así exacto así perfecto y por esta zona así vamos a hacer el cuello también con esta parte de aquí así, perfecto así, perfecto sí, mira un poquito así, recto un poquito hacia arriba esta crema ¿cómo te sientes? más relajada y notas la piel más hidratadita perfecto aunque ahora voy a usar esta crema esta crema esta crema la voy a esparcir por tu carita por favor así muy bien muy bien muy bien por todo 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 tu carita y un poquito por el cuello también así que se hidrate bien toda esta zona muy bien así que para terminar de esparcirla vamos a usar este roller masajeador voy a empezar por la zona más amplia del roller y la voy a pasar por aquí por aquí por tus mapletes y vamos a ir subiendo todo el producto así así para que se vaya absorbiendo mientras te masajeo la carita la carita todos los músculos de la cara que están tensos de todo el día por aquí arriba también por la frente relájate, relájate voy a usar esta parte chiquitita de aquí si quieres cierra los ojos que lo voy a pasar por aquí por justo debajo de tus ojitos en la zona de las ojeras para descongestionar toda esta parte y un poquito aquí en el entrecejo que también está muy tenso de todo el día de todos los pensamientos se nos acumulan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí las tensiones así que vamos a descensar, descensar, descensar esta parte perfecto 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 y voy a pasarlo un poquito por tu cuello también así 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 genial ya se te ha absorbido toda la cremita hidratante ya te noto la piel mucho más hidratada como te sientes tú sí además de estar relajando me alegra mucho me alegra muchísimo que te haya servido nuestro tratamiento de espada relajante además por ser tu primera vez aquí voy a darte un obsequio que te parecen son estos pendientes de florecitas de cristal van a quedar preciosos en tu cara y más con esa piel renovada con la que sales hoy de aquí sí además estos pendientes atraen la buena energía y la buena suerte así que te van a ir perfectos para salir de aquí totalmente renovada por dentro y por fuera si quieres puedes probártelos, claro quieres que te ayude vamos a poner el primero por aquí así lo de ro perfecto y el otro por aquí a ver tu orejito por aquí ay perfecto quieres verte al espejo si mira aquí tienes uno te gusta te quedan preciosos la verdad pues me alegro mucho me alegro mucho haberte tenido aquí como clienta y ya sabes que tenemos muchos más tratamientos aparte del detox así que cuando quieras volver serás bienvenido además como promoción por ser la primera vez también te entrego un 10% de descuento para tu próximo tratamiento aquí con nosotros genial entonces estaremos súper contentos de verte de nuevo por aquí que tengas un día precioso adiós 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 adiós